Soy mi pasado más reciente, soy mi futuro distante, soy mi presente presente, en ambar intermitente. Voy a parar y no obstante, conseguiré hacer balance, me encuentro mal y es que siempre, iba apoyado en la muerte. Cuesta caminar entonces, pero la vida lo vale, verte crecer imponente, poder quererte y amarte. Si se rompió mi juguete, yo seré el que lo arregle, y yo me arreglo descuida, ya no descuido mi suerte. Ahora vuelo y quiero siempre, ganar más altura pente, si ganamos hermosura, si ya no tenemos veinte. No me pierdo, ya estoy fuerte, seguiremos adelante. Canciones como amuleto, cantar es que quitan males. Vengo llorando al volante, llego a casa como siempre, y he visto tanta violencia, que repetí la secuencia. Hoy me armo de paciencia, mejor en paz la conciencia, mi audiencia más siempre espera. Ahora preparo la cena, quédate aquí, espera. He cumplido mi condena, déjame llorar la pena. Son lágrimas de alegría, el amor ganó la guerra, simplifico y otro día, el momento es lo que queda, por eso apuro mis líneas. Son lágrimas de alegría, el amor ganó la guerra, simplifico y otro día, el amor ganó la guerra.